En el marco del cuidado del medio ambiente, estudiantes del Liceo, Cultura y Difusión Artística de Talca ganaron un concurso nacional a través de una idea de proyecto. Se trata de realizar un micrometraje destacando la importancia que tiene el continente antártico para la humanidad, no solo por ser la reserva de agua dulce más grande del planeta, sino que por las investigaciones científicas que se desarrollan en ese lugar. Vamos a crear el micrometraje que es una parte fundamental de nuestro proyecto y la idea es que la gente pueda aprender de una manera más artística y más didáctica, porque nos damos cuenta de que en Chile existe una carencia a estos conocimientos que deberían ser muy reconocidos en nuestro país. Y al poder viajar vamos a poder realizar el micrometraje que es lo que nosotros vamos a poder realizar y al final poder sacar los resultados de nuestro proyecto por completo y así el próximo año igual poder presentarlo a más congresos científicos o a ferias de micrometraje. Para concretar su proyecto estos jóvenes viajarán a la Antártica, lo harán el 12 de diciembre con el objetivo de realizar un registro audiovisual e investigativo. Visitarán distintas bases de investigadores para concretar su idea, que posteriormente se transformará en un micrometraje de no más de tres minutos, el cual se ha difundido a través de los medios de comunicación y redes sociales. Nosotros partimos el 12 de diciembre, esperamos el 16 ya viajar a la Antártica y ahí nos quedamos cinco días. Esos cinco días vamos a ir a bases, a bases científicas y también a bases de otros países y además vamos a tener una relación con los investigadores que se encuentran allá y tratar de generar un documental para mostrar el producto de nuestra propuesta. A través del arte es que las ciencias sociales ha encontrado una herramienta para el desarrollo de conocimiento sobre investigaciones microbianas que se realizan en el continente blanco y que comúnmente es publicado en revistas científicas, pero no llega a textos escolares y menos a un público no científico, pero que sin embargo contribuyen a generar grandes avances en el área de la medicina, alimentación y biotecnología, especialmente para nuestro país.